Bienvenidos a esta nueva emisión de Notímetro. Aquí te contamos las noticias más relevantes del sector en un minuto. Según datos que entregó ANIF, más de 5.000 familias en Colombia no cuentan con vivienda digna. En su reporte del sector construcción, este gremio sostuvo que preocupa el alto número de familias en Colombia que no cuentan con un lugar adecuado para vivir, ya sea por hacinamiento o porque no cuentan con las características mínimas para considerarse digna. El Ministerio de Vivienda, encabezado por Susana Correa, entregó un balance de lo que fue esa cartera durante el gobierno de Iván Duque. La ministra asegura que se entregaron más de 240.000 subsidios de vivienda, 195.000 de estos alivios corresponden a BIS y 51.000 a NOBIS. Y se otorgaron 15.264 en el programa de jóvenes propietarios. Nueva York se expandirá 7 kilómetros cuadrados sobre el mar. Para esto se trabaja en un proyecto llamado New Manhattan que ampliará su superficie sobre el mar en 7 kilómetros cuadrados. Esta área podrá acoger a casi 250.000 habitantes y 180.000 viviendas. La idea surge por parte del alcalde de Nueva York, Eric Adams, y de la crisis de vivienda que sufre la ciudad. Nuestro recomendado para visitar hoy es... Bucaramanga, la capital santandereana te sorprenderá por su agradable clima, su moderna infraestructura y sus hermosos parques. La ciudad bonita es muy visitada por turistas, pues está muy cerca al Parque Nacional del Chicamocha, una maravilla natural de talla internacional. Te invitamos a visitar estos lugares mágicos de Colombia. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a descargar nuestra aplicación de Metro Cuadrado para que encuentres el inmueble que quieres. Hasta la próxima.